El Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Guadalajara se encuentra estos días trabajando sobre el acondicionamiento de dos tramos de carreteras provinciales en la U127 y U128. Estas dos actuaciones cuentan con un presupuesto de adjudicación de 353.560 euros y sus obras están previsto que se extiendan hasta el próximo 1 de septiembre. En la U127, que une las pedanías de Sigüenza, Mojares y Horna, se está reforzando la capa de rodadura en un tramo de 4,5 kilómetros. Al finalizar el asfaltado se repintarán las marcas viales y se repasará la señalización vertical. Entre las pedanías de Alcuneza y Alboreca, las obras se han centrado en un principio en soterrar un tramo de 400 metros de cunetas para ampliar el ancho de la vía y facilitar el espacio para el cruce de vehículos. Después se reforzará igualmente la capa de rodadura en una longitud de 4 kilómetros con su correspondiente pintado de marcas viales y mejora de señalización vertical. Pedro David Pardo es vicepresidente y delegado de Infraestructuras de la Diputación de Guadalajara. Estos trabajos se han dirigido a mejorar las comunicaciones que conectan a estas cuatro pedanías de Sigüenza con el municipio, para incrementar la seguridad de la circulación de vehículos con un nuevo firme y con una renovada señalización horizontal y vertical. En ambos tramos se pueden producir cortes intermitentes de tráfico, por lo que se recomienda planificar la ruta antes de ponerse en circulación.